No hables hasta que te diga, mantén tu boca cerrada, de adentro del corazón, me salen estas palabras, tengo algo que confesarte, que me gustas de hace tiempo, tu belleza y tu persona, viven aquí en mis pensamientos. Si me creyeras todo lo que te dijera, si tan solo una oportunidad me dieras, no me importa si es que un día llegara viejo, para adorarte tal vez no me alcance el tiempo. Si te dedico los versos, se los deliento, y muy bien lo sabes, es completamente cierto, dices que soy mentiroso, y que eso no puede ser, si me creyeras por primera vez. Música Y es culpa por mi imprudencia, pero tenía que decir, días y noches estoy pienso, dejemos de ser amigos, no te saco de mi mente, Desde el día en que te conozco, perdona por mis errores, yo sé que no han sido pocos, no te había dicho, porque el miedo a tu rechazo, es tan inmenso, pero hoy tengo que gritarlo, Y que todos sepan que no me alcanzan mil años, para rendirme y dar esto por terminado. Música Y si pudieras ver lo que hay en mis adentros, descubrirías que por Dios esto si es cierto, me dices que soy mentiroso, y que eso no puede ser, si me creyeras por primera vez. Música No hables hasta que te diga, mantén tu boca cerrada, de adentro del corazón, que salen estas palabras, Tengo algo que confesarte.